Los cotizantes se verían beneficiados con las últimas modificaciones que realizó la Asamblea Legislativa al sistema de pensiones, según el economista de Colproce, César Villalona. Me parece que la reforma no es mala, siempre y cuando la presión sobre la finanza del gobierno no se vaya a resolver con impuesto al consumo. La reforma beneficia a la gente porque le da más rendimiento y da una opción de utilizar su propio fondo, que no es nada obligatorio. Pero reitera que lo más urgente es un nuevo sistema. Ahora no es una solución al problema del sistema de pensión, es una reforma más y ya el sistema de pensión no da para más reformas, en el sentido de que lo que se requiere es un cambio estructural. Además, señala que el nuevo sistema debe resolver tres problemas fundamentales. Para crear un sistema público de pensión, que mejore las pensiones, que amplíe la cobertura un poco, porque no es tan fácil ampliarla, que amplíe la pensión no contributiva a todas las personas de más de 70 años que no cotizaron, pero que trabajaron, que son cientos de miles, y que ataque la problemática financiera del gobierno. Aunque no han profundizado en el tema, representantes del gobierno han expresado en otras ocasiones que trabajan en una propuesta que beneficie a los cotizantes y al sector empresarial. El tema lleva años de discusión en el Parlamento, pero los partidos tampoco han sido capaces de encontrar un acuerdo que resuelva todos los problemas que rodean el tema de las pensiones. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.